Jessica Franco, viuda de Saks, asegura que la banda se quiso deslindar de su esposo. A un año del fallecimiento de Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como Saks, quien fuera integrante y fundador de la agrupación Maldita Vecindad, la viuda del músico compartió que demandó a la banda por abuso de confianza. En entrevista para el programa, de primera mano, Jessica Franco, quien fuera esposa de Eulio Ciso, reveló que su pareja y ella tenían un conflicto de varios años con Rolando Ortega, mayormente conocido como Robco, líder de la banda. De acuerdo con Franco, todo comenzó cuando Cervantes tuvo un accidente en 2019, el cual le ocasionó un derrame cerebral y tuvo que estar en coma por tres semanas, recibiendo apoyo económico de parte de la banda para pagar los gastos hospitalarios. Dos meses después del percance, y pese a que el músico se iba recuperando favorablemente, Robco quería deslindar a Chris Saks del grupo, ya estaba listo para tocar. Cervantes, los señores pedían que sacáramos, en su momento, un comunicado de prensa para que supieran los empresarios que él ya no iba a estar por un tiempo, señaló Franco. Ante esta situación, la pareja se negó rotundamente, pues el músico se sentía bien para volver a la actividad musical. No obstante, poco después, Robco presentó un documento, el cual obligaba al músico a pagar lo que se le dio para los gastos de hospital de su accidente. A partir de ese momento, Saks, quiso ver el desglose de los contratos y pagos para ver si realmente le pagaban lo que le correspondía. Sin embargo, maldita vecindad le daba largas. Ahora, su viuda demanda a la banda por el 25% de las regalías de su último disco, pues considera que eso les pertenece a sus hijos, aclarando que el procedimiento legal no lo hace por un interés monetario. Vamos a ser bien honestos, maldita vecindad hace mucho tiempo no vende. Entonces dijeras, ay me voy a ser rica con las regalías, sostuvo Franco. Hasta el momento, la agrupación no ha mencionado nada al respecto de la demanda. Se espera que pronto emitan una respuesta.